Gracias. Gracias, hermanos músicos. Pueden tomar asiento, por favor. Vamos en nuestra Biblia a buscar Mateo capítulo 21. Quiero terminar esta conferencia con un mensaje titulado Moviendo Montañas. Vamos a orar. Padre, te damos la bienvenida. Nos movemos una vez más. Te pedimos que tú completes este tiempo juntos. Y que cumplas tus propósitos divinos. Estamos pidiéndote más, Señor. Más de ti. Más de tu poder. Más de tu amor. Llena esta habitación ahora. Con la presencia manifiesta de Dios. La gloria de Dios está en este lugar. Gracias, Padre. Señor, te vemos como Isaías, que tus faldas cubren el templo. Te vemos, Señor, a ti alto y sublime. Y te decimos, santo, santo, santo. Gracias, Dios, por tu santidad. Gracias por tu amor. Gracias por tu gracia. Gracias por el pacto que has hecho con tu pueblo. Ayúdanos a entenderlo. Y antes que este tiempo juntos termine, hay muchos en este recinto que van a entender algo que nunca antes habían entendido. Y por este entendimiento, una libertad va a desatarse en sus vidas. Un gozo como nunca antes. Una gracia que cubre sus corazones y sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mateo 21, capítulo 21, versículo 21. Respondiendo, Jesús les dijo, De cierto, de cierto, os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijéreis, quítate y échate en el mar, será hecho. Hay muchas montañas, muchos montes en nuestras vidas que tienen que moverse. Montes de duda, montes de pecado. Montes de dificultades en nuestras vidas. Un monte del diagnóstico que te ha dado el doctor. Un monte de hijos alejándose de Dios y te ha quebrantado. Un monte de cansancio en tu ministerio que te hace, que te dan ganas de retirarte, de renunciar. Y yo he visto a Dios mover montes y echarlos en el fondo del mar en mi vida. El más difícil vino en mi propia familia. Como ustedes saben, mi padre empezó un programa de rehabilitación llamado Desafío Juvenil. Y cientos de miles de drogadictos en más de mil centros en el mundo han sido libertados de las drogas. Pero dos de mis hijos, los del medio que fueron criados en la iglesia que son la sexta generación de personas llamadas al ministerio. Uno de mis hijos, Evan, que está aquí conmigo va a hablar en una reunión de adolescentes esta noche en otro lugar y va a compartir su testimonio para los que están ahí. Él y su hermano mayor empezaron a alejarse y eso quebró mi corazón. Ser un pastor de quinta o sexta generación y que tu propio hijo no quiera seguir a Dios. Me sentí un fracaso. Todas las otras generaciones saben cómo levantar hijos piadosos pero mis propios hijos huyen de Dios. Y no solo huyen de Dios pero el mayor empezó a fumar marihuana y se la dio a su hermano menor y él al tercero y por alguna razón mi hijo menor yo no sé lo que es quizás es una personalidad adictiva o algo no pudo salir de este vicio. Así que pasó de la marihuana a la bebida y a tomar pastillas. Y mi corazón estaba tan dolido no podía creer que esto estaba sucediéndome. Parecía una pesadilla de la cual no me podía despertar. Y yo oraba y oraba y oraba las cosas empeoraron. Como un monte delante tuyo diciéndote trata de moverme si puedes. Es como el diablo burlándose a nuestras familias. Y cuanto más orábamos mi esposa y yo día y noche peor se ponía mi hijo. Y no fue hasta el día que vi algo en sus venas por acá. Marcas negras. Las marcas de la inyección de la heroína. Y acá recuerdo a mi padre ayudándole a Sonia Arginzoni a salir de las drogas. Mi propio hijo en drogas. Y de pronto se fue a vivir a la calle. Empezó a robar. Y me llamaba. Y en medio de esas noches de invierno fuerte en mi país él lloraba. No tengo dinero para las drogas. Estoy en las calles. Está nevando. Me muero de frío. Por favor déjame volver a casa. Pero si sabes algo de drogadicción sabes que ese clamor de volver a casa en realidad es un clamor solo para tener una cama caliente y un plato de comida. Y acceso a robarte algo de tu casa. Y entonces tuve que hacer lo más duro que hice en mi vida decirle a mi hijo menor el pequeño no puedes venir a casa. Rompió mi corazón. Y recuerdo caminando ida y vuelta en mi habitación. A veces caminaba durante horas. Y no llorando. Llorando pero a mares. Tan quebrantado. Él va a morir. Cada vez que sonaba el teléfono a las dos o tres de la mañana. Pensaba que iba a ser la policía diciendo que lo arrestaron o la noticia de que murió de sobredosis. Pero seguía orando. Señor tú tienes que mover este monte. Y recuerdo el día. Nunca lo voy a olvidar a las once de la noche. Sonó mi teléfono. Y mi hijo Elliot dijo Papá estoy en la cárcel. Me arrestaron. Y he estado aquí ya un par de noches pero es la primera vez que me dejan hablar por teléfono. Pero tengo buenas noticias. Me dijo todos estos años he ido a la escuela dominical he ido a la iglesia he tratado de leer mi Biblia pero no significaba nada para mí. Parecía como una religión muerta pero anoche. Esta noche yo estaba echado en mi celda y estaba arqueado. Había una luz en la habitación y por la primera vez en mi vida fui lleno del amor de Dios. Fue real. No era una lección de escuela dominical. No era un sermón. Y eso fue más de cinco años atrás. E instantáneamente él fue libre de las drogas. Libre del alcohol. Libre de todos los vicios. Hasta libre del cigarro. Ese monte se movió. Y fue uno de mis mayores privilegios. Estar de pie en un hermoso huerto. con una joven entrando con un vestido de bodas hermoso, blanco. Ella es una de las hijas de uno de los ancianos en nuestra iglesia. Y ella es una de las mujeres más hermosas, más puras que mi esposa y yo hayamos conocido. Y por alguna razón la familia de este anciano y mi familia empezamos a orar para que mi hijo se case con su hija. Ese es otro monte. Una joven pura hermosa santa que se va a casar con mi hijo drogadicto y orábamos, orábamos. Y después de dos años de limpieza total de mi hijo él invitó a salir a esta chica y se enamoraron y yo estaba ahí y me dijo papá tienes que estar ahí porque le voy a pedir matrimonio esta noche pero quiero que tú y mamá estén ahí. Y yo estaba ahí en ese huerto en ese jardín sonó la música y esta hermosa chica Megan empezó a caminar y tomó la mano de mi hijo y tuve el privilegio de decirle los declaro marido y mujer y luego le dije puedes besar a la novia y le dio el beso más largo que yo haya visto en mi vida. Nicky Cruz estaba en primera fila él vino y empezó a separarlos ese es un monte que se movió ¿tienes algún monte en tu vida? ¿tienes algún hijo o hija lejos de Dios? ¿tienes algún matrimonio en problemas? ¿tienes una iglesia que parece que se está desmoronando? si tienes un monte en tu vida Dios mueve montes Él cambia cosas Él transforma todas las situaciones nada es demasiado difícil para el Señor y antes que termine esta reunión yo tengo una promesa de Dios que Él te va a llenar con una fe que mueve montañas y ese milagro por el cual tú has estado clamando a Dios está en camino porque tu fe tienes fe que Dios mueve montañas pero voy a hacer un giro un cambio total es como que voy a empezar otro sermón completamente distinto porque hay otro monte del cual nunca hablamos ni pensamos que es un monte y yo pienso que es el monte más importante que debemos mover en nuestras vidas y este monte te puede sorprender pocos oran y claman y lloran para que se mueva este monte pero a no ser que muevas este monte a no ser que Dios mueva este monte vas a vivir tu vida cristiana en miseria infelicidad falta de plenitud miserable yo crecí en una iglesia así y el pastor nos decía inviten a sus amigos para que conozcan a Jesús yo no quería llevar a mis amigos a la iglesia mis amigos estaban más felices que la gente dentro de la iglesia y muchos cristianos no rechazan a Cristo porque tengan miedo del infierno pero no caminan en victoria no caminan en gracia no están caminando en el poder y en la libertad del Espíritu Santo y eso es porque hay un monte que ha quedado en tu vida este monte es más difícil de mover que las drogas o el alcohol y vamos a ver este monte Hebreos capítulo 12 versículo 18 porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad a las tinieblas y a la tempestad al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar lo que se ordenaba si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardos y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo estoy espantado y temblando este es el monte llamado monte Sinaí es el monte de la santidad de la presencia pura de Dios es el monte de la ley de Dios fue el monte donde fueron escritos los diez mandamientos y hay muchos cristianos que no han avanzado de este monte siguen viviendo en el monte Sinaí el monte de la ley los beneficios las bendiciones y maldiciones de la ley se encuentran en Deuteronomio 28 y 29 si obedeces la ley serás bendecido cuando salgas y cuando entres tus campos serán bendecidos tu familia será bendecida tu salud será bendecida todo lo que toques será bendecido pero tienes que guardar completamente mis mandamientos pero tenemos un problema con eso Romanos lo dice claramente no hay ni uno justo no ni siquiera uno todos hemos pecado y estamos tan envueltos en pecado que ni siquiera nuestra boca puede abrirse ni decir no un ratito yo no es el monte del terror santo que produce temor lograré estar cuando Jesús me lleve en el rapto está Dios molesto conmigo porque sigo fallándote Señor tú debes estar desagradado conmigo como me puede amar el Señor soy tan inmundo sigo haciéndole promesas a Dios vengo al altar con lágrimas en mis ojos prometo que voy a dejar eso prometo que voy a mejorar voy a redoblar mis esfuerzos voy a comprometerme que no voy a volver a hacer eso yo recuerdo una época en mi iglesia cuando yo era un adolescente mi pastor estaba predicando contra los deseos y la lujuria de los jóvenes esto fue un domingo en la noche y yo recuerdo haber hecho ese compromiso esa noche y dije nunca más voy a volver a mirar a una mujer con ese deseo y guardé esa promesa hasta el lunes que fui al colegio y eso es verdad yo estaba caminando por el pasadizo diciendo no voy a mirar a ninguna chica y una chica con minifalda pasó por acá y yo dije no, no voy a mirar no voy a mirar instantáneamente uno vuelve y rompe las promesas y una vez más sintiéndome que le fallé a Dios y yo no sé acerca de ti pero ¿saben lo que yo hacía cuando le fallaba a Dios? yo le decía Señor lo voy a arreglar hoy voy a leer dos capítulos más de la Biblia voy a orar un poquito más hoy en lugar de comprarme un helado voy a dejar eso en la ofrenda de la iglesia y si has sido católico ¿sabes qué se refiere? ¿qué cosa es eso? penitencia y nosotros le llamamos una penitencia pentecostal no decimos tres Ave Marías solamente dejamos de comer helado y ese dinero lo traemos a la ofrenda pero sabes no tienes suficiente dinero para pagar a Dios por tus pecados no tienes suficientes buenas promesas para poder cumplirlas entonces estás atascado con las maldiciones de Deuteronomio si tú rompes estas leyes y creo que podemos decir todos que las rompimos si estás de acuerdo conmigo puedes decir sí con tu cabeza porque dice si has roto una sola ley has roto todo y si has roto las leyes estás bajo la maldición así que si estás en este monte llamado monte Sinaí y es el monte de la ley si haces esto entonces haré esto y si no haces esto entonces yo haré esto te bendeciré si haces bien pero hay una maldición si no haces bien vamos digan la verdad cuántos están viviendo bajo esa ley cuántos sentimos que cuando le fallamos a Dios caemos bajo maldición que hemos perdido su presencia sentimos como si Dios estuviera en el trono en el cielo pero no es un trono es como esas sillas mecedoras giratorias de una oficina esas sillas grandes que pueden girar y venimos a la presencia de Dios la Biblia dice que por la sangre de Cristo tenemos acceso al lugar santísimo pero venimos a su presencia y de pronto decimos uy me lo perdí y nos imaginamos a Dios con esa silla y dándonos la espalda y mucha gente cree que si tú pecas no pierdes la salvación pero si dicen que si pecas pierdes la presencia de Dios yo no creo eso cuando yo peco más vale que tenga en ese momento la presencia de Dios porque cuando yo peco necesito a Dios más que nunca ustedes creen acaso que Él va a estar ahí solo cuando eres santo puro y perfecto ustedes creen que Él está respaldándote solamente cuando haces las cosas bien la palabra dice que todos estamos bajo el pecado romanos y saben por qué el Señor hizo esto tres veces dice para mostrar mi justicia tu injusticia dice romanos muestra mi justicia entonces yo vengo delante de Dios tímido quebrantado pensando que voy a ser maldecido por Dios y en lugar de ello Él me muestra en lugar de su ira su justicia su pureza su amor su poder su aceptación no es que Él esté sonriendo al pecado diciendo no hay problema pero sabe que cuando pecamos tenemos abogado el abogado que está de nuestro lado así que en hebreo nosotros podemos ver este fuego este monte de humo aún Moisés el hombre más manso de su generación a él no le gustaba ir a la iglesia del monte Sinaí es ira duro porque dice estoy espantado la gente decía no queremos ir a la iglesia del monte Sinaí los oyentes ya no querían oír mensajes porque el monte Sinaí te derriba te dice que nunca harás lo suficiente Dios nunca estará contento contigo no camines en gozo porque has fracasado en tu fe pero si te sientes así si estás atracado en el monte Sinaí tengo buenas noticias para ti esta noche Moisés tembló con temor espantado pero dice el versículo 22 sino que ahora está hablando del pueblo de Dios vosotros os habéis acercado no al monte Sinaí sino al monte de Sion la ciudad de Dios la ciudad del Dios viviente Jerusalén la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles a la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos en versículo 24 han venido a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel hay una mejor sangre hay un mejor pacto y es llamado monte de Sion el monte de la cruz de Jesucristo el monte de la sangre de Jesucristo el monte del perdón de Jesucristo el monte de la gracia de Jesucristo y dice y espero que sea claro a tus oídos en esta tarde no han venido al monte Sinaí cuando vinieron a Jesús ustedes no vinieron al antiguo pacto sino al nuevo pacto ustedes vinieron al monte de Sion ahí es donde la sangre de Cristo nos limpia en el monte Sinaí tú vives bajo la ley haz esto trata más duro el miércoles en la noche compartí esto con unos hermanos yo crecí en una iglesia que todo era tú debes debes hacer esto mejor debes tratar más duro debes leer más debes venir al altar cada vez que abren el altar recuerdo una vez posiblemente tenía 10 años y toda la semana el pastor predicaba contra el pecado así que yo pasaba adelante Dios no me ama soy un cristiano tan terrible nunca voy a lograr nada así que venía y el domingo me arrepentía de la ira de la lujuria y yo recuerdo que tenía 10, 11 años y el pastor estaba predicando sobre el adulterio yo ni siquiera sabía lo que significaba la palabra adulterio pero yo dije de hecho he pecado también en eso y también pasé al altar Jesús no sé lo que es adulterio pero he hecho tantas cosas malas que esta de hecho la he hecho también ese pastor debe haber pensado qué tipo de crianza da David Wilkerson a sus hijos el monte Sinaí ahí hay temor fracaso lucha falta de gozo en el monte Sion hay perdón limpieza lavado regeneración renovación de vida espíritu de gozo espíritu de gracia así que dice no han venido al monte Sinaí sino al monte Sion así que en el monte Sion tú estás en el monte Sion pero puedes estar viviendo en la miseria del monte Sinaí si es así si es así es tiempo de romper activa tu GPS espiritual mira y date cuenta dónde estás y cuando te des cuenta a dónde te ha traído él empieza a actuar y a comportarte como que estás en el lugar correcto en el monte Sion en la ciudad de gozo la ciudad de la victoria la ciudad que hace que yo sea un vencedor la lucha con el pecado y que tú tienes y que luchas en ese monte Sinaí ahí solo se pelea con el antiguo pacto debo mejorar voy a vencer esto ese tipo de poder nunca te va a hacer libre pero ¿saben lo que te hará libre? la Biblia dice como una promesa el pecado no tendrá dominio sobre ti si en realidad te esfuerzas duro el pecado no tendrá dominio sobre vosotros si prometes nunca volver a hacerlo el pecado no tendrá dominio sobre ti si lloras mucho el pecado no tendrá dominio sobre ti si prometes traer más dinero a la ofrenda eso no es lo que dice entonces ¿por qué vives así? el pecado no tendrá dominio sobre ti porque no estás bajo la ley sino bajo la gracia y si sigues luchando con el pecado si tienes un pecado habitual y el pecado te ha abrazado no es porque no estés viviendo la ley suficientemente fuerte sino porque no estás recibiendo la gracia no estás en el monte Sinaí sino en el monte de Sion has venido al monte de la gracia y tú puedes darte cuenta de qué monte estás viviendo al ver si el pecado tiene o no dominio sobre tu vida esto es casi como como contradictorio puedes pensar que si estoy luchando con el pecado necesito más ley tratar más duro hacer más pero en realidad es lo opuesto la verdad cuando luchamos contra el pecado necesitas menos ley y más gracia y aplicar la gracia te hace libre del dominio del pecado esas no son mis palabras esas son las palabras de Pablo las palabras de Dios tú no estás bajo el dominio del pecado porque no estás bajo la ley sino bajo la gracia la Biblia le llama esto un mejor pacto el primer pacto era un pacto de obras trata más duro y serás bendecido si fracasas serás maldecido pero este nuevo pacto es venir a Jesús recibir el don del Espíritu Santo ese Espíritu te dará poder ese poder hará que prediques el Evangelio ese poder producirá que vivas en victoria ese poder producirá que vivas en gozo y tu vida será completamente diferente a como es ahora ¿se acuerdan ustedes cuando Pedro Juan y Santiago siguieron a Jesús al monte y en la cima de ese monte Jesús los invitó a que se acerquen más y de pronto empezó una luz a resplandecer a través de Jesús porque Él era la luz Él es la luz y le llamamos la transfiguración ¿y ustedes saben quién estaba en ese momento quién apareció? ¿quién? Moisés y Elías Moisés representa la ley el monte Sinaí haz más y lograrás acercarte a Dios y Elías representa a los profetas no estás haciéndolo bien y Dios te va a juzgar Jesús representa el monte de Sion y los tres estaban ahí y Pedro dice vamos a construir tres tabernáculos y muchos de nosotros cristianos estamos construyendo tres casas queremos estar seguros que todas nuestras apuestas sean ganadoras en caso de que este tema de Jesús solo no funcione vamos a construir una casa para la ley por si acaso vamos a construir una casa para el profeta tres casas son mejor que una pero Dios dijo no, no yo no tengo nada que ver con eso no hay tres casas en mi reino no hay dos montes en mi reino solo hay uno y de pronto Moisés y Elías desaparecieron y la Biblia dice que Jesús estaba solo y una voz del cielo dijo este es mi hijo escúchenlo a él no a Moisés no a Elías ahora obviamente todavía recibimos enseñanzas de Moisés que están en la palabra del Señor no lo vamos a eliminar Pablo le dijo a Timoteo la ley es buena si la usas correctamente ¿cómo se usa correctamente? para mostrarnos que todas las promesas que hacemos no son suficientes todos los compromisos no son suficientes y esa ley trabaja para suavizar esto para poder decirnos ya llegaste al final llegar a un punto de tanta desesperación que puedes decir solo queda una cosa y no es la casa de Moisés no es la casa de Elías es la casa de Jesús venir a esa casa y recibir este nuevo pacto este nuevo pacto Jeremías lo hace tan claro dice bajo el antiguo pacto decía si haces esto obtendrás esto ¿saben cada vez que el antiguo testamento habla del nuevo pacto ¿qué dice? Dios dice yo lo haré no tú harás esto sino Dios dice yo lo haré yo te daré un corazón nuevo yo pondré mis leyes en tu corazón yo quitaré tu corazón de piedra yo te daré poder yo estaré contigo yo quitaré tu pecado yo prometo no acordarme nunca más de tu pecado el antiguo pacto era yo yo mismo pero el nuevo pacto es Dios diciendo yo lo haré ¿a quién quieres encargarle tu vida espiritual? ¿a ti o a Él? ¿en quién confías más que te va a guardar santo? ¿en ti o en Él? si piensas que es Él estás en lo correcto pero luego les hago la misma pregunta que Pablo les hizo a los Gálatas ¿quién los engañó? para que vuelvan a la casa de Moisés y Elías ¿quién les embrujó para que vuelvan al monte de Sinaí? ¿saben cuáles son los cristianos más miserables que he conocido en el mundo? de hecho no son aquellos que están en el monte de Sion tampoco aquellos que están en el monte de Sinaí porque ellos todavía están esforzándose tratando en su carne de lograrlo ¿saben quiénes son los más miserables? aquellos que milagrosamente no puedo hacer esto pero que tienen un pie en ambos montes tratando de vivir simultáneamente en el monte Sinaí y en el monte de Sion y eso es lo que sucedía en la iglesia primitiva por eso es que muchas de las cartas de Pablo luchaban contra eso no puedes tener un poco de Jesús y un poco de ley la ley funciona en tanto te conduce a Cristo pero es por gracia es solo por gracia que somos salvos en la obra de Jesucristo y hoy este es un mensaje de libertad y puedes salir de este lugar hoy sabiendo que este monte este monte que no puede ser tocado este monte de miedo este monte de fracaso el monte de todo es el monte de la ley el monte más difícil donde dejar que Dios se mueva es el monte de la ley pero ¿saben qué? Jesús dijo no que se esfuercen más para que se mueva el monte ni tampoco si prometes más ese monte se moverá si tienes fe este monte se moverá y yo quiero ver que hoy algo milagroso suceda un milagro como el de mi hijo Elliot volviendo a Jesús que todos en este recinto tengan ese monte de la ley removido de sus corazones hoy que no vivan más ya inclinados llevando una carga tan dura de culpa vergüenza y condenación pero Jesús quiere poner un cántico nuevo en tu corazón y la siguiente vez que cantes una canción sobre libertad vas a cantarla como nunca antes no porque vas a tener un gozo carismático tipo hip hop sino porque tienes un conocimiento profundo de que Jesús te salvó te limpió y te hizo santo que tienes el pacto de Dios es la promesa de Dios que te dice yo lo he hecho por ti no basado en tus obras ni tu justicia sino para mostrarte mi justicia y hay personas en este recinto yo lo sé con todo mi corazón están tan listos para que ese monte se mueva ese monte de la ley se va a ir hoy en el nombre de Jesús ya no más temor ya no más caminar en derrota ya no más cristianos sin gozo ese monte se mueve ahora y va a ser echado en el mar y nunca más lo van a volver a ver amén pónganse de pie conmigo aleluya aleluya Él lo ha hecho si tú necesitas que ese monte sea movido yo te pido que salgas de tu lugar y vengas aquí delante y al venir delante estás diciendo yo me alejo del monte Sinaí y me acerco al monte de Sion me entro a la gracia nada más tendrá dominio sobre mí otra vez porque tengo la gracia para caminar en libertad puedo respirar haz algo que quizás nunca has hecho en el altar antes take an exhale and say all the law goes out dilo así toda esa ley se va y ahora respira profundo y ahora voy a respirar el monte de Sion lleno de gracia otra vez respiren profundo hay libertad hay gozo hay poder hay un nuevo lugar un nuevo lugar saquen hermanos sus pies del monte de Sinaí no tengan temor de dejar esa supuesta seguridad que va a pasar en lugar de eso digan yo confío en el monte de Sion yo confío en la gracia de Jesús aleluya déjenme orar por ustedes Jesús te doy gracias me encantaría tener tiempo para poder tocar a cada una de las personas en el altar y orar por una revelación fresca de gracia y orar para que ya no hayan más Moisés ni Elías sino que puedan ver a Jesús lleno de gracia y misericordia verte Jesús Señor bendícenos Señor yo oro para que tú los bendiga no puedo orar por cada uno pero ustedes pueden tocar a otro y tú toques diez veces diez mil veces más que yo así que en este auditorio yo te pido que extiendas tu mano de gracia y dile a estos amigos tú no estás bajo la ley estás bajo la gracia y por lo tanto el pecado el dolor la vergüenza no tiene dominio sobre ti el temor no tiene dominio sobre ti la vergüenza y la tristeza no tienen dominio sobre ti porque entendemos que todo es por gracia es la promesa de Dios diciendo yo lo haré por ti así que en este llamado al altar no te estamos prometiendo nada no te estamos prometiendo más oración aunque vamos a orar más no estamos prometiendo que lo haremos más con más esfuerzo aunque sí queremos esforzarnos pero no estamos prometiendo nada en este altar vamos a girar eso y en lugar de prometerte a ti vamos a recibir tu promesa Señor porque tú nos estás prometiendo ahora que yo les daré un corazón nuevo yo pondré mi espíritu en vosotros yo les limpiaré de toda injusticia yo los guardaré yo los presentaré santos delante de mi Padre yo guardaré mi pacto hasta que ya no haya sol ni estrellas eso es la eternidad y tú cumples tu promesa a Dios a mí me encanta eso Jesús porque no se basa en mi promesa a ti sino en tu promesa a mí y a causa de ello tengo confianza tengo libertad que tú no me vas a dar la espalda que tú no me vas a rechazar que tú vas a guardarme Señor tú vas a poner un muro de fuego alrededor mío porque ninguna arma forjada contra mí prosperará aleluya aleluya vamos a dar un aplauso al Señor de la avanza de la avanza al Señor vamos a darles aplauso a Dios aleluya una vez yo tuve una visión de mí parado delante de Dios en el cielo y le estaba contando yo a Dios en esta visión sobre mi iglesia y en esta visión toda mi iglesia estaba alrededor de mí y a veces yo le decía Jesús esto es lo que estamos haciendo estamos haciendo grupos celulares en la iglesia y de pronto toda la gente decía celulares y de pronto yo le decía Señor estamos haciendo mucho evangelismo y todos decían evangelismo y luego recuerdo la escritura es cuando el último ladrillo la última piedra fue puesta en el templo y cuando toda la gente alrededor vio la obra final de Jesús cuál es la obra completa de Jesús en la cruz él dijo consumado es y algunos de nosotros pensamos que no es consumado todavía algunos de nosotros pensamos que lo que él hizo en la cruz no es suficiente porque es la cruz más mis obras es la cruz más mi redoble de esfuerzo pero Jesús en la cruz dijo consumado es se terminó y en el cielo está esta figura de la última piedra puesta en el templo y todo el cielo y toda la tierra empiezan a gritar no dicen células evangelismo ¿saben lo que gritan? gracia 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 no porque predico no porque predico sermones estoy aquí hoy por esta palabra gracia aleluya aleluya y la Biblia dice que comenzaron a gritar gracia gracia a la obra completa a la obra completa de Jesús una vez más digan conmigo gracia gracia aleluya vamos a cantar un cántico de gozo un cántico de alegría un cántico de celebración un cántico de gracia un cántico de libertad de lo que Jesús ha hecho por nosotros tenemos tiempo para una última canción de celebración por todo lo que Dios ha hecho por nosotros esas palabras de fuego me habla de mover del capítulo 18 al 19 ¿se acuerdan? alcanzando nuestras ciudades para Cristo señalando a otros para alentarlos y mover montañas es mucha gracia que Dios nos ha dado en dos días le damos gracias a Dios amén gracias hermanos gracias amigos nos amamos las bendiciones de Dios para ustedes y esperamos volver posiblemente para el siguiente año o dos para otra conferencia la última vez estuvimos hace 12 años pero el amor de ustedes y su bondad ha sido tan buena para nosotros que seriamente estamos orando para volver en 12 meses ¿está bien con ustedes? gracias 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 gracias